Música Saludos a todos nuestros amigos de Conexión Directa Estamos acá en el estudio Emotion Mix de nuestro amigo Rob Burrell Con quien hemos estado compartiendo estos últimos días mezclando el nuevo disco de Conexión Directa Y ha sido una experiencia inolvidable que ha marcado nuestras vidas, nuestros corazones Y sabemos que lo que viene en este proyecto también marcará la vida de ustedes Rob, es un placer estar aquí en tu estudio Absolutamente, ha sido una gran semana, hemos tenido un buen momento Hemos mix 9 de 12 de los que hemos terminado en el próximo 3 de los días Y ha sido un placer de conocer todos, pero también el música es genial From a technical standpoint, the pleasure of having well-recorded material that is produced well, arranged well, performed well. It's been a real treat for me to be able to spend time mixing such great music. And then the best part is the heart behind it, the heart of the band, the heart of the lyrics. To be able to glorify our God and to be able to worship Him even as we work is an absolute pleasure and a privilege for us to be able to do that. And to be able to do it together has been even better. It's been really great to have everyone here. So I can't wait for you all to hear this record. It's really fantastic. It won't be too long before you'll be able to hear it. And I just hope that God uses it for His glory and to bless hearts and change lives. Gracias, Rob, por estas palabras. Y les invitamos a todos que estén pendientes porque muy pronto les daremos muy buenas noticias. Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones. Gracias por apoyarnos al Ministerio de Conexión Directa de parte de todos los que formamos este proyecto. Gracias. And Rob, thank you so much for your support, for your help in this project. It's been a great honor for us to have you been part of this production. Gracias. 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 Gracias.